¡Hola a todos! ¡Aguz Shabbat! ¡Sabbat Shalom! ¡Qué bonito! Llegar al viernes, llegar a Shabbat. Es tan lindo poder estar acá con ustedes. Gracias Diario Judío Isaac por tomarme en cuenta en este espacio. Me hace muy feliz y sentirme muy bendecida como judía estar acá y poder hacer una meditación mágica y hermosa de Shabbat. Para todos en el día a día estamos todo el día corriendo de aquí para allá y el día de Shabbat nos dice que es ese momento donde aprovechamos para descansar, para voltearnos a ver a nosotros mismos, para estar en familia y para poder conectar una forma mágica y profunda. Así que hoy vamos a hacer una meditación para relajarnos, para estar en paz. Y me siento muy orgullosa de ser judía. Me siento muy orgullosa de estar con ustedes aquí. Y pues nada, disfruten este espacio porque es para ustedes con muchas bendiciones y mucha luz. Simplemente les voy a pedir que vayan a un espacio donde nadie los moleste ahorita. Donde puedan estar sentados, acostados, en paz. Y hagan esta meditación mágica conmigo. Puede ser para cualquier edad. Así que aquí estamos y vamos a hacer esta meditación de agradecimiento. Así que busquen un lugar de paz, un lugar de luz, un lugar donde puedan estar más tranquilos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a ver cómo está nuestra respiración en este momento. Vamos a sentir también cómo está nuestro corazón. Y vamos a hacer una inhalación profunda. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a inhalar por la nariz. Y exhalamos por la boca. Liberando. Todo ese estrés de la semana. Y cuando inhalamos, vamos a inhalar amor, paz, tranquilidad. Inhalamos. Inhalamos. Una vez más, vamos a inhalar. Inhalamos profundo. Inhalamos. 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 cada vez más profunda, y ahora quiero que con tus dos manos te toques tu corazón, y agradezcas, por este momento que te estás permitiendo, para tu propia sanación, de luz, de amor, y conectado con la Shema. Y, y, y sientas los latidos de tu corazón como está tu corazón ahorita que sientes sientes paz sientes amor sientes felicidad y vas a visualizar como de tu corazón sale una luz verde de amor y va llenando cada parte de tu cuerpo en armonía en luz en amor desde tu corazón sale esta luz para llenar cada puro de tu cuerpo cada parte de tu cuerpo y de tu alma y de tu alma poco a poco poco a poco va saliendo de los poros de tu piel esa luz hasta convertirse en una esfera tú estás adentro de esta esfera de luz la luz y la luz y la luz de la luz Te sientes en paz, en amor, en esta esfera de luz donde estás. Vas a sentir como vas subiendo poco a poco hacia el cielo, vas viendo a lo lejos, como se va haciendo chiquito el lugar donde estabas. Tú estás elevando, tu alma está subiendo hacia el cielo. Estás volando en las nubes, sintiendo esta paz y este amor en tu corazón. Amén. 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 Y en el cielo vas a encontrar una nube, te vas a poner en esa nube, con tu esfera de luz, te vas a sentar ahí. Y simplemente ahí en esa nube, relajada o relajada, vas a conectar con el agradecimiento, Hashem, por todo lo que te dio esta semana, con bendiciones y mucha luz. Vas a agradecer por toda esta semana de aprendizajes. Todos esos aprendizajes, tanto buenos como malos, sin juzgar, simplemente los vas a ver, con ese agradecimiento de corazón. Porque cuando agradecemos, nos llenamos de todas estas bendiciones. ¡Gracias! 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 Por todo eso que tienes, por todas esas bendiciones, por toda esa luz. Conectas con esa luz interior. Y te sientes muy bendecido, con mucha luz, con mucha paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ese corazón agradecido, simplemente vas a pedirle a Hashem. ¡Gracias! 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 Que te dé esta fortaleza, este amor para sanar. Vas a pedirle a Hashem. Y vas a pedirle a Hashem. Y vas a agradecerle. Porque en el agradecimiento, en el ator, con muchas bendiciones. Y poco a poco vas a ir regresando a tu lugar donde todo empezó, vas a bajar de esa nube. Vas a llegar a ese lugar mágico donde empezó esta meditación. Vas a sentir como esa luz verde de tu esfera se va aguardando en tu corazón. De regreso. Se va haciendo cada vez más chiquita hasta llegar al centro de tu corazón. Y ahí se va a quedar para cuando necesites volver a sentir este amor propio y este agradecimiento. Simplemente vas a cerrar tus ojos. Y vas a visualizar como tu corazón viene a todo tu cuerpo en esta luz. Poco a poco vas a ir regresando a la aquí y a la hora. Te vas a ir moviendo tu cuerpo. Tu cuello, tus brazos, regresas a la armonía contigo mismo para que tengas un Shabbat mágico y hermoso lleno de bendiciones y de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Con muchas bendiciones. Con muchas bendiciones. Gracias. Los amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo.